Como parte del modelo incluyente en salud que implementa el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, funcionarios de esta cartera se reunieron hoy con gobernadores departamentales y alcaldes de los siete departamentos priorizados, con el fin de crear rutas de trabajo. Según Lucrecia Hernández Mack, ministra de Salud, la actividad es un espacio para intercambiar información con los gobiernos locales, tomando en cuenta que son los actores más importantes en la planificación y apoyo de las políticas de fortalecimiento de los servicios públicos en sus comunidades. Resulta clave para poder hacer una cobertura efectiva porque son los servicios desde donde se puede hacer más trabajo con organizaciones comunitarias, con organizaciones locales, con las municipalidades, los comudes, los coderes y es desde donde se puede hacer mucho trabajo de prevención y de promoción de la salud. Son, de alguna manera, los servicios más cercanos con las comunidades y con la población. El proyecto que impulsa el Ministerio busca fortalecer en aldeas y comunidades indígenas el nivel de atención en salud. Hasta el momento, el MIS se ha implementado en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Chiquimula. Para DCATV, reportó Ricardo Castro.